Un homenaje post-mortem a Carlos Páez Vilaró, junto a Anette, a su esposa, junto a familiares, junto a Florencia, que es la directora de Casa Pueblo en Tigre. Y verdaderamente, esta muestra es un recorrido por toda la historia de Páez, no sólo por su obra artística, sino por su historia de vida. Y por eso, la importancia de que una vez más, fueron varias las muestras que hizo Carlos Páez acá, pero la primera muestra que se hizo en Tigre, transitoria, y la última muestra que hizo Carlos Páez Vilaró en su vida, se hicieron en Tigre. Así que eso merece un reconocimiento. De más está decir que los 4 millones de turistas que ingresan a Tigre, ingresan a través del paseo Carlos Páez Vilaró, y eso es motivo de orgullo para todos nosotros. La alegría de poder rendir homenaje a un artista del Río de la Plata, un artista uruguayo, pero que también vivió mucho tiempo acá en Tigre, que simboliza y simbolizó la unión de ambos países, y que además simboliza en las fotos que ustedes ven en la muestra, más allá de las obras, la capacidad de abrazar ambas orillas y de abrazar ambas ideologías. Será la tercera vez que Carlos habrá expuesto aquí, y bueno, esta vez no está. Pero fue hecho con tanto cariño, con tanto... No sé, me emocionó, y aparte, como yo dije recién, de los 32 años que estuve casado con Carlos, los 15 en el Tigre fue la época más feliz. Era un amigo de Tigre, era un amigo de quien, durante estos últimos 5 años, encaró el liderazgo de una transformación en Tigre, que es Sergio Massa. Eso lo hace un artista vinculado a nuestros anhelos, vinculados a lo que queremos para Tigre, vinculado a lograr ese intercambio y esa hermandad que tenemos que tener con el Uruguay, que sintió a Tigre y a la Argentina como su propio país. Y eso me parece que es lo que tenemos que recatar para la unidad latinoamericana, para lograr estrechar los lazos con nuestros países hermanos.